Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Antes que nada quiero agradecer y darle la más cordial bienvenida a nuestro estado de Chihuahua al señor ingeniero Javier Jiménez Espriu, secretario de Comunicaciones y Transportes del Gobierno de la República. Es muy bienvenido a Chihuahua, señor secretario. Con el ingeniero Jiménez Espriu tenemos una excelente, diría yo, una magnífica relación y sabemos que en él tenemos a un gran aliado de los proyectos de infraestructura que le hemos presentado al Gobierno de la República en lo que es su ámbito de competencia. Yo debo de decir que en el ingeniero Jiménez Espriu hemos encontrado, pues no desde el inicio del Gobierno, desde la transición, que nos hemos encontrado un espíritu de colaboración. Tenemos un diálogo frecuente, franco, abierto y pues sobre todo reconocemos en él a un funcionario íntegro con enorme visión y enorme experiencia en el sector. Y sé que vamos a seguir empujando juntos nuestra agenda de temas para Chihuahua con el Gobierno de la República. Por supuesto, también quiero aprovechar para saludar aquí al ingeniero Carlos Alfonso Morán, subsecretario de Transportes de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. Darle la más cordial bienvenida al señor licenciado Ricardo Dueñas Espriu, director general de OMA y junto con él a todo el equipo de OMA. Estamos realmente muy contentos de que lleguemos a este día. Yo quiero compartirles que, pues, transcurrían los primeros días de nuestra administración estatal cuando directivos de OMA del Grupo Aeroportuario Centro Norte vinieron con nosotros, estábamos recién estrenados en el Gobierno del Estado de Chihuahua, y nos dieron la espléndida noticia de que iniciarían los trabajos de remodelación, de ampliación, de modernización del Aeropuerto Internacional Rodolfo Fierro de la Ciudad de Chihuahua. Y, por supuesto, que desde ese momento, pues, ofrecimos toda la colaboración necesaria para que esto se pudiera llevar a cabo e incluso tuvimos la oportunidad de discutir cuáles eran algunos de los que se veían como posibles elementos, no a contener, sino a prever, pero, pues, la verdad es que en tiempo y forma y sin ningún contratiempo, porque hasta las adecuaciones se hicieron cuidando el uso del aeropuerto, estamos llegando a este momento. Ya se ha dicho, pues, lo que se tenía que decir de esta obra, tanto el iniciado Dueñas Espriu como el ingeniero Jiménez Espriu, ya lo han dicho muy bien los datos fundamentales de esta obra, pues, se incrementa la capacidad en una proporción muy importante. Efectivamente, este es un aeropuerto que, al igual que otros, ha crecido en términos de usuarios. En el 2019 se está presentando, le decía yo al ingeniero Jiménez Espriu, un aumento de casi el 8.7 por ciento con relación al 2018. Pese que ha bajado el uso en el conjunto de aeropuertos, aquí se ha mantenido un aumento. Y sobre todo, pues, que esta ampliación tiene una proyección para un millón 700 mil usuarios. Nosotros queremos saludar y felicitar al grupo aeroportuario porque con enorme visión y con enorme compromiso han hecho una inversión, pues, de más de 300 millones de pesos, como ahora se ha informado. Yo me quedé con la primera cifra, la de 200 millones de pesos, pues, la obra termina en 318 millones de pesos. Y también me acuerdo de algo que es bien importante recordar aquí porque yo tengo buena memoria. Y me acuerdo que en aquella reunión que se produjo en octubre platicamos de la necesidad de intervenir, pues, los aeropuertos del Estado, sobre todo los que están concesionados a OMA en el Estado de Chihuahua. Y luego, cuando pusimos la primera piedra en diciembre de ese mismo año, ahí se ratificó el compromiso que en cuanto se terminara la remodelación de este iban a empezar con el de Ciudad Juárez. Y les agradecemos mucho que así vaya a ser. Por esa, por esa que también va a ser una gran ampliación y remodelación, les estamos muy, muy agradecidos. Y yo solamente quiero estar de acuerdo con lo que ha dicho el ingeniero Jiménez Espriu. Bueno, esta es una infraestructura fundamental, estratégica para el desarrollo económico del país y para distintos enfoques, como él lo dijo, de la actividad social, cultural, turística de nuestro país. Ampliar, mejorar la infraestructura en materia de comunicaciones, de transportes, es la mejor apuesta que podamos hacer por el país. Y esta obra se coloca en esa dirección. Aquí no solamente van a estar beneficiados con mejores instalaciones, instalaciones más amplias, más dignas, las y los chihuahuenses, sino miles de mexicanos que vienen a Chihuahua y que vienen a realizar tareas de negocios, pero también a reconocer, conocer, admirar nuestro Estado, que tiene una vocación turística. Pues sin más, yo felicito a los directivos del grupo. Les agradecemos mucho que se hayan atendido también nuestras peticiones y ustedes nos dicen cuándo arrancamos o ponemos la primera piedra de la ampliación en Juárez para que sigan estando fuerte OMA, ya que tiene todavía larga vida por delante, 31 años más. Y luego, pues si siguen ampliando, a lo mejor se las alargan más aquí los compañeros del gobierno. Muchas gracias a todas y a todos por estar aquí.